Uno de los elementos que la Municipalidad de Asunción a cargo de Nenecho Rodríguez puso como elemento para no habilitar este complejo es que está en dudas la titularidad del predio. Según informan desde el Servicio Nacional de Catastro, el terreno en el que construyeron los edificios del gobierno posee dos cuentas corrientes. Una a nombre de la Administración Nacional de Navegación y Puertos y otra a nombre de la Municipalidad de Asunción. En el caso de la ANNP, la mensura judicial data del año 2012, mientras que el identificador catastral de la comuna fue creado en el 2020. Los códigos que corresponden al terreno utilizado para las obras son 1037812 para la Asociación Nacional de Navegación y Puertos y 1037813 para la Municipalidad de Asunción. La jefa del Departamento Jurídico de Catastro, Delia Candia, indicó que toda esta información fue proveída durante todo el proceso de construcción a las carteras que serán beneficiadas por la obra. Sobre el área donde están los edificios del gobierno, lo que tenemos es registrado dos cuentas corrientes. Una está a nombre de la Municipalidad de Asunción y otra está a nombre de puertos. Lo que tenemos son registrados en esa área, o sea, sobre esa área, dos identificadores catastrales, sobre la misma área. El de puertos se registra a través de una mensura judicial en el año 2012 y la Municipalidad lo registra en el 2020. Ah, hace poquísimo, mamá. ¿Y por qué se da eso? O sea, todos esos informes sí están. Porque nosotros anotamos, registramos los datos. Bueno, la mensura judicial es un juicio voluntario ya en el Poder Judicial, eso va también a geodesia. O sea, catástrofe ya viene cuando hay sentencia. Nosotros anotamos, en realidad. Wow. Anotamos los datos. Varios informes ya se hicieron en ese momento, o sea, eso no hay problema. Se hizo informes para las diferentes instituciones públicas involucradas. Las que están ahí o tendrían que estar ahí ahora. Correcto. Sí.